Hey, hey, ¿cómo están? Mi gente bella, por aquí anda tu coach en la tarde de hoy con unas recetitas sumamente deliciosas que te va a ayudar a ti a hacer de tus ensaladas, tus vegetales o tu nueva forma de alimentación súper divertida. No debe de ser, óyeme, aburrido como puse ahí. No más ensaladas aburridas, no más vegetales aburrido. Ahora tú vas a tomar rienda de cómo poder variar lo que son tus vegetales y tus ensaladas. Así que yo quiero saludar a todas las que están por acá por primera vez. Yo quiero saber de dónde tú eres, cómo me encontraste, qué anda buscando, qué es lo que tú quieres cambiar de tu estilo de vida. Si no conoce de mí, mi nombre es Stevie Morales. Tengo ya seis años desde que yo decidí cambiar mi estilo de vida. Estaba en sobrepeso de 20 libras. Estaba tomando medicamentos para las hormonas. Casi estaba por sufrir de la tiroides. Gracias al Señor que encontré lo que es la oportunidad de ser un coach de Team Beachbody. Y apliqué todas sus herramientas de ejercicio y nutrición. Y aquí estoy saludable. Gracias a Dios. Ya no tomo medicamentos. No sufro de ninguna tiroides. Gracias al Señor. Y estoy sumamente saludable y agradecida por la oportunidad que Dios me ha dado a través de todo lo que te comparto. Así que si tú estás buscando cambiar, envía un mensaje y empieza desde ahora en unos de mi grupo reto. Y empiezas a cuidarte, a ayudarte. Quiero saludar a todas las que están por acá. Primero, te tengo. Oye, guerrera, tú que te estás conectando ahora mismo o me verás más adelante. Tengo dos recetas. Te iba a hacer una, pero te tengo un bonus. Para que tengas dos aderezos, dos vinagretas sumamente diferentes para tus ensaladas y también tus vegetales. Hay personas que no les gusta consumir los vegetales. Y los vegetales son muy importantes porque tú necesitas la fibra en el cuerpo. Tú necesitas poder tener un mejor funcionamiento de tu organismo. Entonces, los vegetales nos ayudan bastante con el funcionamiento de todo, que no se quede estancado, especialmente la desinflamación. ¿Cómo están las que están por acá? Saludo a toda Lourdes. ¿Cómo está? Bendiciones a ti también, guerrera de Dios. Qué bueno que estás aquí conectada. Evelyn, saludo. Estoy aquí leyendo. Díganme cómo está el fuego. Grisdania, saludo. ¿Cómo está? Grisdania, yo no me curé. Yo no dije que me curé de la tiroides. Dije que yo sufría. Yo estaba tomando medicamentos para regularizar mis hormonas, que estaban todas fuera de control, debido a un tumor pituitario que tengo en la glándula pituitaria, la cual estaba afectando otras áreas de mi cuerpo. Y el doctor, obviamente, encontró el tumor en mi cerebro, en la glándula pituitaria, y pues me puso medicamento. Duré el medicamento por cinco años y luego que empecé a cambiar mi estilo de vida, volví a hacerme el examen de la sangre, el cascán, y pues todos los resultados de lo que el doctor hizo vinieron pues normales. No tuve que continuar tomando medicamentos. Lo tomaba para evitar también de que se me afectara la tiroides. Entonces, gracias al Señor, nunca sufrí de eso. Pero sí por la buena alimentación que llevo y lo que he hecho y la buena suplementación con mi Shekology también, pues todo eso en combinación y ejercicio me ha ayudado a estar más en salud. Así que eso fue lo que sucedió conmigo. Si ustedes no lo sabían, hay una razón de por qué yo me cuido, porque necesito estar en salud para mí y para mis hijos y para todo lo que yo hago. Entonces voy a compartirte acá, dándole share, comparte con las otras guerreras. Te voy a compartir dos aderezos bien simples. Entonces lo voy a sacar aquí de mi libro de recetas que estoy poniendo, estoy formando para más adelante tenerte un libro disponible para ti. Entonces toda la receta que yo hago, yo la voy escribiendo y la voy anotando porque se olvidan, ¿verdad? Y todo esto es aprendiéndolo a través de lo que estoy haciendo, mis ideas, y también usando lo que tengo en la casa para que no haya excusa de no estar en forma ni estar en salud. ¿Cómo están todas las que están por acá? Saludos, Milena por acá, Marilu, saludos, denme un corazoncito ahí si les va a gustar lo que les voy a enseñar. Entonces voy a, son dos vinagretas, así que dale compartir para que tus chicas lo vean también. Te voy a hacer una vinagreta de perejil cremosa, saludable, y una vinagreta de jengibre y ajo. Y eso te lo tengo ya preparado para entonces darte la receta. Así que ve apuntando, si no vuelve y mira el video para que entonces pueda captarlo todo. Pero pon mucha atención con lo que te voy a enseñar y dame el corazoncito ahí si te va gustando. Ok, primeramente que todo, tengo aquí, si puedes ver, ajo. Te voy a hacer la vinagreta de perejil y ajo primero. Ya yo todo lo arreglé para que se te haga más rápido y más fácil. Esto es algo que yo preparé según mis instrucciones de cómo debo de comer y pues las ideas que tomo. Porque puedo usar todos estos condimentos ilimitados, o sea, sin límites. No hay restricción en combinarlos. Entonces voy a usar lo que es este contenedor. Tiene su tapita. Y voy a hacer dos vinagretas para la semana para ponerlo en mis vegetales y también en mis ensaladas. Así que si tú estás aquí por primera vez, comparte esto y no te lo comas sola. Entonces voy a usar, primeramente que todo, tengo ajo. Yo usé aquí dos dientecitos de ajo, lo trituré y lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a coger y lo voy a echar en mi botecito de vidrio. Voy a usar el perejil. Si lo puedes ver acá, tú puedes ponerle la cantidad al gusto. Si no puedes consumir, perdón, si no puedes consumir jengibre. Este es jengibre, no perejil. El perejil lo tengo acá. Si no puedes consumir jengibre, no le pongas jengibre. Pero hay personas que no pueden consumirlo. Simplemente no se lo añada y punto. Pero aquí tengo una cucharadita pequeña. Yo hice y lo guayé guayando. Todo en la vida es guayando que se gana. Las cosas fáciles se van fácil. Hay que trabajar fuerte para estar donde tú quieres estar. Entonces aquí tengo lo que es sal y pimienta al gusto, que tú lo puedes hacer. Y yo lo que hago es que lo voy a echar aquí ahora. Para que no me vaya a caer. Y voy a coger, yo espremí aquí dos limones. Esos son dos limones que yo espremí fresco. Lo voy acá. Yo lo voy a echar en mi contenedor. Todo esto es idea de la casa. Y aquí tengo lo que es el vinagre de manzana, dos cucharadas. Y yo usé mi cucharada aquí, mi cuchara, que lo puedes comprar donde sea para medir todo a la medida justo. Y lo tengo acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a moverlo. Y lo que hago es que le voy a echar un tercio, como puede haber, de aceite de oliva, como lo puede ver acá. Y esto va a complementar lo que es esta vinagreta de jengibre y ajo. Sumamente saludable. El limón trabaja como un quema grasa. También el jengibre por igual. El vinagre de manzana por igual. Y obviamente le eché lo que es la grasa saludable, que es sumamente importante también consumirla. Entonces lo que tú vas a hacer, luego de menearla, este aderezo en específico, tú lo puedes dejar afuera. Dígame si le está gustando, para yo seguirle trayendo más. Tienen que decirme. Deme los corazoncitos. Ay, abejita en viva. ¿Me están mirando o no? ¿Están ahí? Tú no me estás viendo a mí, pero yo quiero saber si tú me estás poniendo atención. Entonces lo que yo hago es que yo lo guardo, lo puedes poner en la nevera o lo puedes dejar afuera. Porque como tiene el ajo y el jengibre, no se te va a dañar. Y tampoco el limón se va a dañar ni el aceite de oliva. Entonces míralo acá. Le puedes poner un etiquetito si tú quieres allá. Y míralo ahí. Esto es una vinagreta. Y usa dos cucharadas para tu aderezo. No el aderezo completo. Ahora bien, te voy a mostrar lo próximo que voy a hacer. Aquí tengo mi otro aderezo. Lo voy a compartir. Este me encanta bastante porque lo hago más cremoso. Y aquí tengo lo que es el contenedor de vidrio, obviamente. Y aquí tengo dos cucharadas de lo que es vinagre de arroz. Ve acá. Yo lo he hecho allá. Aquí tengo dos limones espremidos. Otra vez. Me encanta usar el limón para mis vinagreta. Aquí tengo como dos cucharadas, tres cucharadas de lo que es el perejil. Yo lo piqué cortadito para poderlo echar. Se lo voy a poner acá. Así que etiquetea. Escribe el nombre de tu amiga en los comentarios para que ella vea esta receta. Y dile, mira, ven, toma. Te tengo algo para que te vea bella. De aquí a las festividades de fin de año. Porque anda mucho ahí que el betidito que esto. Entonces aquí está lo que es. Le voy a echar la sal Himalaya. Y también lo que es la pimienta al gusto. ¿Ven? Lo que tú ya lo puedes echar al gusto. Entonces aquí yo tengo mostaza de miel. Entonces yo le voy a echar la mostaza. Y no puedo desperdiciar absolutamente nada. Así que yo lo voy a sacar todo. Y estos son ingredientes que yo uso sin límites. Porque mi guía de nutrición me lo permite usarlo sin límite. Para que pueda disfrutarlo. Y esto hace que este aderezo salga cremoso. Y le voy a echar un tercio de aceite de oliva. También. Para este tipo de aderezo. Este yo lo voy a guardar en la nevera. Porque como tiene la mostaza. No quiero que se me vaya a dañar. Y lo meneo. Menealo para que no se empegote. De que lo estén meneando. ¿A quién le está gustando esto? Dígame. Oye, escribe el nombre de tu amiga y dile. Manita, mira, tengo algo para ti. Que me dio Ivy. Me dijo que te lo compartiera. Para que no me lo comiera solo. No, en serio. Tienes que compártelos a tus amigas. Para que ellas también se pongan en salto. Entonces, mira. Queda medio cremoso. Como tú puedes ver. Y esto queda cremoso por la mostaza. Y esto yo lo tapo. Como tú puedes ver. Si te estás conectando. Dime de dónde eres. Y también debes de verlo desde el principio. Entonces, aquí yo tengo dos aderezos. Mira, mira qué fácil está esto. Dos aderezos. Una vinagreta de limón. Tiene limón espremido fresco. Tiene vinagre de manzana. Aceite de oliva extra virgen. Ajo. Jengibre. Sal. Y pimienta al gusto. Esto tú lo guardas. Y mañana sabes súper delicioso. Porque lo que va a suceder. Es que va a sacar todo el sabor del ajo y del jengibre. Y le va a dar el gusto al resto del aderezo. De la vinagreta. Aquí yo tengo. Esto es bien simple. Esto aquí hay vinagre de arroz. Está el aceite de oliva extra virgen. Perejil fresco. Tiene la mostaza de miel. Sal y pimienta al gusto. Y limón también. Estos dos aderezos son mis aderezos para esta semana. Para yo usarlo en mis ensaladas. Y también en lo que es mis vegetales. Entonces. Guerrera bella. Dime si te gustó esto. Yo quiero saber a quién le gustaron estos dos aderezos. Súper fácil. Delicioso. Lo puedes hacer en tu casa. Con los ingredientes que tú tienes. Vas a cambiar un poco. Ay. El mismo aderezo. La misma ensalada. Los mismos vegetales. Tú le puedes echar un poco de esto. Y ya le da un tono diferente a tu comida. Es simplemente usar herramientas así. De alimentos. Alimentos así. Para tú usarlos como parte de tus cambios. Y las que están en mi grupo reto. Lo pueden hacer chicas. Está dentro de su plan. Créeme que lo pueden hacer. Entonces. Oye lo que te voy a decir. Escríbele a tus amigas ahí. Que se conecten. Si estás aquí por primera vez. Como te dije. Yo he tenido que pasar por una transición de cambio fuerte. Pero gracias al Señor que me ha mantenido firme. Continúo haciéndolo. Porque no se trata ya de mí. Se trata de yo compartir lo que yo he recibido. Y de lo que me ha cambiado. Y estoy ayudando a muchas otras mujeres. A transformar su vida. Así que si tú eres una de las 37 guerreras. Que específicamente. Voy a trabajar este mes. Escríbeme. Para ver si tú tienes las cualidades que ando buscando. En alguien que quiere cambiar su vida. Quiere transformarla. Ayudar a su familia. Ayudar a sus amistades. Y también. Oye. Emprender lo que yo hago. Una oportunidad de negocio. Para poder generar ingresos extras. Desde tu casa. Con la oportunidad que tenemos con Beachbody. Beachbody no garantiza ningún nivel de ingresos. Pero si tú trabajas. Te puede pasar como me pasó a mí. Dejé mi trabajo. Pude venir a la casa. Estar con mis hijos. Emprender un negocio desde casa. De ser presente. Colaborar con los ingresos para mi hogar. Y ayudar a mi marido. Y hoy en día. Estamos los dos. Padre. Óyeme. A tiempo completo. Él se retiró. Estamos trabajando en lo que hacemos. Mirando a ver. Cómo podemos empoderar mejor a la comunidad latina. Qué más le podemos dar. Y ha sido un proceso. Pero no le cambiamos nada. A lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Así que escríbeme si está lista a estas recetas. Compártela. Y óyeme. Nunca es tarde para empezar. Así que ya tú sabes. Empieza desde ya. Un beso y un abrazo. Y comparte esto. Y que Dios te bendiga grandemente. Chao.